Hola chicos, hoy les presento la actividad número 2 correspondiente a la semana de actividades en casa y la actividad es realizar un collage un collage es una técnica artística que consiste en componer un dibujo mediante fotografías, imágenes, papel o materiales que en casa cuentes con ellos en materiales se refiere por ejemplo a tela, el papel crepe, papel china, cartón a veces tenemos pinturas, pegamentos, todo lo que podemos incluir para realizar nuestro collage cartulinas aparte el collage es un método para fomentar la creatividad en los niños a través de los materiales o de las formas en las cuales vayan a presentar su collage este por ejemplo lo pueden hacer por algún tema como por ejemplo de dinosaurios, de recortes de palabras, de algún personaje favorito, de animales esto ya depende de cada niño y el tema que decida que va a hacer su collage la actividad consiste en elaborar un collage recortando fotos y dibujos de periódicos, revistas para realizar el collage recuerda que tú decides el tema del cual vas a elaborar tu collage puede ser por ejemplo puedes hacerlo sobre la familia mejores amigas, mejores amigos sobre personajes favoritos el tema tú lo decides así que realiza tu collage con los ejemplos que te voy a mostrar les voy a compartir algunos ejemplos de collage que tomé de internet para que puedan realizarlos en casa como pueden observar en el vídeo cada uno de los collages presenta características diferentes como por ejemplo unos son realizados con pintura, con hojas y también con papel igualmente pueden notar que inclusive un collage tiene decoraciones en las esquinas con granos de arroz pueden utilizar también sopas, bueno pastas para que puedan poner como decoditos o de letras para hacer la decoración del collage y al final les voy a dejar uno que yo realicé con 5 fotografías que tenía en casa estas fotografías las reciclé y las pegué en un cascarón de huevo y les puse mis fotos recuerden nos vemos mañana en un nuevo vídeo con la actividad número 3 para realizar en casa adiós 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 Gracias.